Ok, 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 ok Como ustedes saben, yo soy muy fan de hacerme ese peinado estilo modelo, como del chongo, ¿saben? O sea, espero que sepan de lo que estoy hablando porque literal lo hago demasiado seguido Así que si no saben de lo que estoy hablando, pues no sé en qué mundo viven Bueno, quizás no en mi mundo Perdón, es que soy leo y a veces pienso que todos viven en mi mundo, ¿saben? Pero realmente no es así Cada que me hago ese chongo y se los enseño en un video Siempre me piden que haga un tutorial de ese peinado, así que Hice uno hace un montón de tiempo, pero siento que esta va a ser la versión mejorada Y aparte no solamente les voy a enseñar cómo hacer el chongo, ¿saben? También quiero incluir otros de mis peinados favoritos Así que sí, la vamos a pasar bien aquí peinándonos, echando el chisme No quiero hacer una intro muy larga porque, no sé, quizás Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos Hola, soy Paola Y no quiero que me odies por tener una intro muy larga, así que vamos a empezar con ese video Primero les voy a enseñar cómo amarrarse el pelo con una pinza, así que Me voy a peinar mis curtain bangs porque necesito que esto se vea más liso, más bonito, ¿saben? Así que me las voy a peinar como siempre me las peino Lo que yo hago es básicamente mojar las piezas Porque como ahora mismo están secas, pues no, siento que no se peinan igual de bien Como pueden ver ya están bastante largas Estoy en el proceso de dejarlas crecer porque, no sé, ya quiero algo diferente Así que las estamos dejando crecer por ahora Pero aún así las tengo que peinar porque, pues, la niña quería esas curtain bangs, ¿verdad? Sinceramente, esta es la manera más fácil de peinarlas Y aparte es súper rápido, ¿saben? Primero, para el peinado de la pinza Si ustedes tienen mucho pelo como yo, les recomiendo que se compren estas en Amazon Les voy a dejar el link abajo, si lo encuentro, si no Pero estas pinzas básicamente son demasiado grandes Así que son muy buenas para gente que tiene mucho pelo como yo Esto te debería de tomar segundos, supongo Voy a agarrar mi pelo, lo voy a girar, así Es que siento que esto no tiene como... Este ni siquiera debería de ser en tutorial, ¿saben? No sé Voy a intentar agarrar mi pelo por donde tenga menos Porque si no, no me va a agarrar la pinza, ¿ok? Y ya nada más A mí me molesta traer los curtain bangs enfrente Porque siento que, no sé, es como molesto para mí Igual se los pueden sacar o acomodarlos bien, ¿saben? Pero siento que los míos están ya como demasiado largos Y me molestan un poco Así que simplemente los paso por detrás de la oreja Y se ve de este lado Es que siento que ni siquiera sé por qué les estoy enseñando esto, ¿ok? Como pueden ver estaba un poco aburrida Y decidí agarrar la cámara y peinarme con ustedes Pero bueno, ahora sí les voy a enseñar El chongo que todos queremos, ¿ok? El más esperado El chongo de Bella Hadid, estilo modelo Antes que nada, este peinado funciona mejor si tu cabello no está muy limpio ¿Sabes? O sea, mucha gente lo que hace es que se hace este chongo Ya que pues ya se está acercando más el día en el que se tienen que lavar el pelo Que su pelo no está... O sea, siento que el chongo funciona más cuando tu pelo está un poco grasoso Porque de alguna manera la grasa de tu pelo ayuda a que el peinado se vea más relamido Pero yo soy súper clean freak Así que me tengo que lavar el pelo todos los días O si no, no me siento limpia, no me siento en paz Ya sé, probablemente estoy matando mi pelo Pero por el momento mi pelo está muy fuerte, ¿ok? Así que lo aguanta Y lo puedo hacer todos los días Pero sí, sé que hay gente que puede aguantar hasta una semana sin lavarse el pelo Y yo quisiera, pero es que no aguanto O sea, no aguanto ni un día Así que... Como este tiene que ser un chongo así perfecto Se tienen que igual perfeccionar la raya Porque si no, siento que si la raya no está como tan perfecta Arruina el vibe del peinado Así que me voy a hacer la raya súper perfecta Bueno, o sea, no de que súper perfecta Pero voy a intentar, ¿saben? Y usualmente no sale a la primera Así que segundo intento Fun fact Yo sé que me estoy haciendo la raya en medio Porque justo en medio tengo una cicatriz Porque según mi mamá cuando era pequeña Me caí, me pegué ahí Y se me abrió No me acuerdo Pero es gracioso porque está justamente en medio la cicatriz Ahora voy a usar este gel Que es este de aquí Que es de esta marca Sinceramente yo se lo robo a mi hermana Porque ni siquiera es mi gel Y como pueden ver Necesitamos uno nuevo Porque ya se está acabando Pero uso en el gel que a ustedes les guste, ¿ok? A mí me gusta este porque No me deja sintiendo como O sea, siento que por ejemplo cuando era niña Mi mamá usaba un gel que En verdad hasta dolía, ¿saben? O sea, no sé cómo explicarlo Pero hasta me dolía Y por ejemplo siento que este No, ¿saben? Como que mi pelo se sigue sintiendo suave Básicamente me pongo gel Especialmente por aquí en frente Que es en donde quiero que se vea más perfecto Y después agarro el peine Y lo empiezo a peinar hacia atrás Creo que es eso porque Yo odiaba cuando mi mamá me ponía gel Y ahora veanme Y ahora empezamos a agarrar el pelo Voy a empezar como gradualmente A subirlo Y luego voy a empezar a peinar hacia arriba Y mi hermana me enseñó que Realmente de aquí arriba No te tiene que quedar perfecto Porque si no Se te ve la cabeza aplastada Como de huevo, ¿saben? Pero sí, o sea, no les tiene que quedar Como muy perfecto de aquí arriba Voy a peinarlo de aquí atrás Que sinceramente es lo más difícil En mi opinión Entre menos pelo tengas Y más delgado Más fácil se te va a hacer este peinado Prepárense para el dolor de brazos Porque Esto es un workout Más gel Ya que tú creas que esto se ve bien Amárralo con Bueno, yo uso dos ligas Porque tengo mucho pelo Pero si tú necesitas más Usa más Si necesitas una Con una está bien Pero para mí Creo que Les mentí Cuando les dije Que la parte de aquí atrás Era la más difícil La más difícil Es amarrar el pelo ¿Ok? Obviamente si ustedes Si son súper perfeccionistas Y no quieren que quede esto Pues ahí ya le perfeccionan ustedes Pero sinceramente A mí no me molesta ¿Saben? Y siento que igual En las fotos Y eso no se nota Quizás creemos Que los chongos De Hailey Bieber O de Bella Deer Son perfectos Pero siento que Es más la cámara Que nada Yo aquí de qué Asumiendo cosas que ni sé Ahora Nos vamos a encargar De esto de aquí Porque pues se nos ve la Se nos ve la calvicie ¿Saben? Así que Vamos a arreglar eso Voy a poner un poco Más de gel Ahora con un peine Aquí ya le hice un poco Pero Con un peine Voy a arreglar Como todos estos Baby hairs de aquí Igual del otro lado Y aquí abajo igual Y ahora Vamos a hacer el chongo ¿Ok? Y para esto Simplemente Van a girar Y van a formar Un chongo Vamos a dejar Estos pelos Por aquí afuera Y con una liga Lo vamos a atar Y por ejemplo A mí se me salen Igual estos de aquí Y estos sí No quiero que se salgan Así que voy a encontrar Dentro de la liga Donde meterlos Para acomodarlos Bien ¿Saben? Igual los que sean Un poco más rebeldes Con gel No sé por qué A mí me encanta Ponerme el lip gloss Cuando me hago este peinado Porque por ejemplo Cuando traes el pelo suelto Y eso Siento que el pelo Se te atora En los labios Con el lip gloss Y así ¿Saben? Y no nos gusta eso Entonces cuando tengo El pelo así atado Aprovecho Para usar lip gloss Ahora les voy a enseñar Mi otro peinado favorito Que es el que yo me hago Cuando no tengo ganas De ser muy chongo Pero quiero el pelo recogido Que ven Por eso me gusta este gel Porque no se pone como duro Y no te deja caspa Como otros geles Aunque ahora mismo I look fucking scary Ahora en vez de hacer El pelo hacia arriba Lo voy a hacer un poco más Hacia abajo ¿Saben? Y este es relativamente Más fácil Cuando de plano No me sale el chongo Y ya me frustré un montón Me hago este Porque si hay días En los que de plano No me sale el chongo Esperen Me tengo que Dar los anillos Porque no puedo Tocar el gel con los anillos Me voy a poner más gel Básicamente voy a intentar Hacer una cola ¿Ok? Pero esta va a ser Como hacia abajo Esta vez lo quiero Lo más abajo que se pueda Y lo voy a atar Muy bien Y ahora voy a trenzar El resto del pelo Igual si tienes a alguien Que te ayude Es mucho más fácil Y lo voy a atar Y después voy a abrir Un poco la trenza Para que se vea más cool Obviamente lo pueden hacer Más alto Más bajo Depende de cómo Ustedes lo quieran Así es como Queda uno más De mis gozu Peinados favoritos Acabo de ver Alguien pasar por la ventana Y casi me da un infarto Si la hacen un poco más alta Esta me gusta más Bueno En mí me gusta un poco más Y listo Así quedamos No sé Tenía ganas de hacer Este video En donde les muestro Lo que a mí me gusta hacerme Porque siempre Les muestro Cómo me maquillo Y todo eso Pero realmente No les enseño Cómo me peino Porque no sé Siento que no es Como tan interesante Bueno es que en realidad Siento que esos peinados No necesitan tutorial Y eso Simplemente es como El hacerlo Y les juro O sea no les estoy mintiendo Que a todas mis amigas Las he obligado a peinarse Así como yo me he peinado Y ahora ellas Igual están obsesionadas De hecho la otra vez Que fui a San Francisco A visitar a mi mejor amiga Me enseñó que ya se había comprado El gel y toda la cosa Y el otro día No les estoy mintiendo El otro día Una de mis mejores amigas Me envió de que Una foto así peinada Y me dijo Muchísimas gracias Por obligarme a peinarme Así y ahora estoy obsesionada Y es que Cómo les explico O sea hasta la gente Me lo ha dicho Así como de Cuando traes el pelo Así recogido Como el chongo La trenza Te ves como Fresca ¿Sabes? Te ves como Una persona que tiene Toda su vida resuelta Aunque realmente no Si hacen estos peinados Recuerden etiquetarme Porque a mí me gusta Ver todo lo que ustedes hacen Así que sí Espero les haya gustado Mucho este video Y si sí No olviden de suscribirse De seguirme en mis redes sociales Si quieren ver maquillaje Y eso Tengo maquillaje Si quieren ver outfits Tengo outfits Si quieren ver mi vida También tengo mi vida Aquí en el internet Los veo en el próximo video Los quiero Bye En realidad Hoy tenía ganas De tener el pelo suelto ¿Tú? ¿Tú? ¡Gracias!